Bueno, seguimos acá en Cádiz, en su catedral, y vamos a subir 40 metros en la cima de la torre. Ya estamos llegando casi ya. Hay mucho aire y quizás el estabilizador no tenga problemas porque el aire está bastante fuerte. Estos días llevan tres días con los vientos demasiado fuertes. Como había comentado, esta es la ciudad más antigua de Europa. Aquí estoy manipulando con una mano ya que el estabilizador de video no lo pudo poner ya que hay mucho viento. Y nos encontramos en la catedral a una altura de 40 metros. ¿Qué pasa con la piscina? ¿Qué pasa con la piscina? ¿Qué pasa con la piscina? ¡Suscríbete!